Porque el compadre nos va a contar por qué dice que Barbara Morris se está haciendo la loca. Hay tantas locas en este farándulo. Ay, mi madre. Y en este estudio también. Yo no es bodega, déjeme contarles que efectivamente, y es que se hace la loca cuando le mencionan a William Levy. Es que ella parece que huye, que no se acuerda, que no quiere saber nada de que le toquen ese tema. Como que ya se le olvidó aquel paparazzi donde vimos que él estaba entrando a su casita y parece que la mujer se quedó como el perro de las dos tortas. ¿Cómo? Con eso no, vamos a ver lo que nos dice con nuestra reportera de Estuño. Regresa. Tras ocho años de no hacer televisión, Barbara Mori volverá a la pantalla chica, pero con un proyecto propio. Si no, no. Estoy escribiendo varias cosas, no sé cuál es de primera. Estoy también desarrollando una serie que creo que es la que va a estar primero. Una serie para televisión que voy a producir y voy a actuar también. Y pues estuve mucho tiempo haciendo televisión. Y necesitaba seguir creciendo como actriz y hacer cosas diferentes. Confirmó que su amor se le fue a los Estados Unidos y tiene roto el corazón, pero hablamos de su hijo. Sí, se fue a estudiar un año a Estados Unidos, sí. ¿Cómo te sientes de que se ha ido a los Estados Unidos? Muy triste. Estoy muy triste, pero también a la vez estoy tranquila de que sé que fue la mejor decisión. Él necesitaba disciplina porque yo soy una mamá súper consentidora y amorosa y me he encargado toda mi vida de darle amor. Y no he sabido darle esa disciplina que necesitamos todos en la vida para encarrilarnos. Entonces yo creo que le va a ser muy bien. Él está consciente. Me dice, mamá, necesito disciplina, creo que me va a ser bien. Y aunque estaba muy nervioso, pues yo creo que es algo que le va a servir para su futuro. Pero terminó con William Levy y ¿cómo quedó con Beto Cuevas? Bárbara sonríe, pero no suelta prendas. Perfecto. ¿Y cómo está el corazón? Bien, bien. Muy contenta. ¿Cómo terminaste con Beto? Una amistad ahí de por medio. Todo está muy bien. Sí. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. Nos vemos prontito. Que estén bien. Gracias. Gracias. Bárbara Mori. A preguntas fuertes, respuestas cortas. Entonces, ¿será que se nos quedó como el perro de dos tortas? Exactamente. Ya no se acuerda del señor William Levy. Por eso le cambió a los proyectos y por eso le cambió a su hijo. Pero ¿por qué no lo aclara de una vez y nos diga qué hiciste con William Levy? No vas a hablar de por qué aclararlo. Déjame terminar. Déjame te digo por qué, Raúl. Porque en el momento en donde se asocia a Bárbara Mori con William Levy, era el momento de la separación con Elizabeth Gutiérrez y ella no tiene por qué quedar como la que rompió ese matrimonio. Pero entonces al no aclararlo, me está técnicamente desmintiendo que están trabajando en un proyecto juntos como fue el rumor que esta gente se dedicó a meter a los medios de comunicación para justificar el paparazzi donde se le ven saliendo juntos de su apartamento. Raúl, pero una discusión sobre un proyecto pueden decir es que no llegamos a ninguna cuarta. Pero lo diga. No combino a ninguna cuarta. Que me diga, Bárbara Mori, para entonces no volver hoy a hablar de lo mismo. Cuando se le pregunte a Bárbara Mori cómo va el proyecto que supuestamente tenías con William Levy, de pronto lo contesta. Pero si nosotros le preguntamos, bueno, háblame del romance con William Levy, ¿por qué terminaste con William Levy? Que me diga. No hay romance, hay proyecto. Una pregunta nada más, una preguntita. Que pregunte ella, porque si no, I'm boy. Sí, no, no, tú eres inteligente, pero yo lo que quiero saber, una reunión de trabajo se lleva a cabo en el apartamento de la otra persona. Sí, Carolina, y una de las estrellas. Sí, sí, mi amor, porque cuando no se piensa de una manera así como pensás vos, puedes llegar a... No, mi amor, jamás he ido a eso. Yo les quería decir lo siguiente para que se desayunen. William Levy es el galán del momento. Ella definitivamente no va a quedar, como bien dices tú, como una rompehobar, porque él estaba separado ya de Elizabeth Gutiérrez. Y él, y ella, perdón, había terminado con Beto Cuevas. Entonces, si yo fuese a Bárbara Mori, tampoco desmentiría o afirmaría si tuve algo con el señor William Levy para que la gente siga hablando de... Sí, pero lo está haciendo de buena manera, por eso no hablan. Pero claro, para que la gente siga pensando, oye, ¿será que esto estuvieron andando? Pero Ana Béry.